Como rey trabajan los escolta y otras gentes de confianza que rodean al general retirado urbano Pérez Bañuelos, secretario municipal de seguridad pública y tránsito, además de un sueldazo sin hacer nada, ya que en la parte de atrás del edificio acondicionaron para ellos con climas y servicio de Skype mientras permanecen durante el día cuando se encuentra encerrado en su oficina el encargado de la seguridad de Benito Juárez disfrutando de una fiestecita. En las investigaciones de Notivision logramos saber que todos los elementos que cuidan al general retirado se encierran en un área privado donde algunos disfrutan de televisión pagada y otros se las pasan durmiendo hasta que dicho funcionario decide salir de su guarida. Durante las vacaciones inmerecidas del jefe policiaco, estos uniformados quienes tienen las mejores armas de la corporación todo el día estuvieron encerrados con clima, inclusive un subdirector tal vez de un área sin importancia porque nunca hace nada, también tiene su oficina en ese lugar con los mismos privilegios. Sería conveniente que el presidente municipal Jaime Hernández Zaragoza realizara un recorrido en dicha área de manera sorpresiva como gozan de los privilegios estos policías. Si usted se da una vuelta por allí observará que existen dos discos de Skype en la azotea, dos mini split y tres climas empotrados en la parte de atrás. Lo cierto que aparte de esta labor o vida de rey, también cuentan con un sueldazo de 12 mil pesos quincenales, de los cuales cinco son de sueldo y siete de compensación. Incluso, quien también disfruta de esta cantidad, la secretaria de Urbano Pérez Bañuelos, de nombre Maru, quien hasta un vehículo tipo mondeo color blanco le asignaron para su uso personal. En la cámara, Carlos Hernández, voz Ricardo Torres para Notivision.